Como viene siendo habitual en los últimos fines de semana, este también traerá con él un aumento de las temperaturas. El adelantado tiempo primaveral se acompaña de cielos despejados, sol y máximas en torno a los 25 grados. El domingo esta cifra descendería para dar comienzo el lunes a una semana más fría. Las mínimas que marcaría el mercurio no descienden de los 0 grados hasta la semana próxima. Las rachas de viento serán moderadas, siendo las más fuertes de 20 km hora el domingo. Mañana se espera 0 grados de temperatura mínima y 26 de máxima. Los cielos se esperan totalmente despejados, con nubes altas, y el viento presentará rachas de 10 km por hora. El domingo tendremos una temperatura máxima más baja, con 19 grados y 0 de mínima. Se espera un día con cielos poco nubosos y rachas de viento de 20 km por hora provenientes del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.